Hola amigos, me encuentro con Emil Montas y bueno, muchísimas gracias por aceptarnos esta invitación. Gracias a ti, gracias a ti. Y Emil, nos gustaría, tú tienes un tema muy interesante que es el negocio inmobiliario. ¿Qué le podrías decir a esas personas que están interesadas en ese negocio, pero que no saben muy bien cómo empezar? Bueno, lo primero que tienes que buscar es un mentor. Definitivamente no hay ningún negocio en la vida que tú puedas empezar si lo haces solo. Tú tienes dos formas de aprender, o aprender tropezando, o aprender de las experiencias de otro. Yo creo que la segunda es lo mucho más inteligente. Después de eso, fórmate, fórmate, capacítate y definitivamente no le tengas miedo a emprender. Es muy fácil emprender, es muy fácil hacer, pero los temores, los tabúes los tenemos aquí en la cabeza. Y definitivamente prepárate a tropezar, los tropiezos son buenos. Lo malo es no aprender de ellos. Emil, ¿cómo te encontramos en internet para que esas personas se conecten contigo? Pueden encontrarme en milmontadas.com, es mi página oficial, también en todas las redes sociales como emilmontadas.dr, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Pero me pueden googlear como emilmontadas y yo no creo, bueno, aparte de mi hijo que todavía no está en las redes, solamente soy yo. Listo, chao, muchas gracias. Siempre. Listo. Listo, chao. Listo, chao. Listo,ачo. Listo, chao. Gracias.